Gonzalo Alcayne, felicitaciones, ganaron esta final de la clase 2, se vuelve a la victoria desde después del regreso a la categoría. Sí, la verdad que sí. Ansiada, buscada, trabajamos mucho para lograrlo y verlo reflejado es una alegría muy grande. Por mí, por el equipo que trabajó mucho, por Juan Juan Casú, en los motores, un gran equipo. También Gonzalo, un auto que desde que lo dejó Juan Martín en Luchán funcionaba muy bien y con vos pegó el salto de calidad y lo que fue aquí Concordia, también la experiencia te sirvió para encontrar el momento de la carrera que te iba a permitir llevarte esta carrera. Sí, la idea era estar competitivos y ahí, y aprovechar las circunstancias que se presenten. El auto me lo permitió, las aprovechamos y logramos la victoria. Imagino que ahora con este resultado te permite prenderte en el campeonato y también ir a Buenos Aires con otras expectativas. Sí, saber que el auto funciona muy bien, siempre es bueno. Y después, es decir, carrera tras carrera, tratar de funcionar lo mejor posible y después ver. Gracias.